La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mi me importa un bledo, que más me da. Hola, muy buenos días, bienvenidos a A Quién Le Importa, el nuevo programa de los domingos en la mañana para todos. Yo soy Jorge Reyes y bueno, la dirección del programa me ha enviado una persona para que me colaboren algunas cositas aquí, los caseros de la casa, porque esta es su casa, es nuestra casa, es la casa de todos. Así es que en la esquina contraria tenemos a Lorena Negra. Bueno, buenos días. Gracias, Jorge, por esa presentación tan a la altura de un intelecto masculino. Pues sí, amigos, tengo el placer de presentar este programa de inclusión social. ¿A quién le importa? Un programa innovador en la televisión colombiana y podría decirse que en el mundo, un programa dirigido a todos los sectores sociales. Tenemos la primera primicia informativa. En la parte de abajo de sus televisores, del lado derecho, hay uno de nuestros colaboradores permanentes que va a estar trabajando con lenguaje de señas. En nuestro programa siempre van a estar acompañándonos, siempre van a estar ellos allí. Por tanto, bueno, vamos a aprovechar para hacerle un homenaje muy especial a la lengua de señas de las personas sordas. Un programa sin pelos en la lengua, en donde en cada uno de nuestros espacios audiovisuales, dibujos, reportajes, películas y etcétera, incluiremos la audiodescripción para invidentes. El programa va dirigido entonces para todos los segmentos sociales, sin limitaciones de gustos, creencias, tendencias religiosas, sexuales, políticas, sociales. Es un programa para todos, incluso para la esquina contraria. Sí, todos, porque nuestra función, además de informar y entretener, es formar y algunos educar. Bueno, vamos a tener invitados muy especiales en todos los segmentos, en todos los capítulos de nuestro programa. Y precisamente ellos nos van a ayudar a desarrollar todos los temas que tenemos que son fascinantes. Por eso, he mandado a Lorena para que vaya y entreviste a uno de nuestros personajes que ya van a ver ustedes. ¿Mandaste? Bueno, ya todos saben quién es la que manda en casa. Sí, tuve el placer de conocer mejor el mundo del sordociego con mi nuevo amigo Germán Guerrero Gutiérrez, uno de los máximos representantes por la lucha en la inclusión social de las personas con discapacidad. De la mano de él, recorrí las calles y, pues, por supuesto, con su punto de vista. Con ustedes, Germán Guerrero. Siéntate. ¿Cómo es que nos puede ver? ¿Y también los puedo oír? No, no, espera un momentito, espera un momentito, Germán. ¿Cómo así que nos puede ver? ¿Cómo es eso? Pues sí, a través de mis otros sentidos yo los puedo ver. Bueno, a través de otros sentidos. Pero, ¿cómo nos puede escuchar? Pues a través de la tecnología, a través de mis audífonos, yo los puedo escuchar. Si me los escucho, pues no escucho nada. Esa fue una de las cosas que a mí me llamó la atención durante la grabación del reportaje. ¿Cómo Germán, siendo sordociego, se desenvuelve en una ciudad que no tiene conciencia para las personas con discapacidad? Bueno, pues yo sí quiero ver ese reportaje. Quiero que nos acompañen porque esto está interesantísimo. ¿Vamos, Germán? ¿Me acompañas? Claro, vamos, vamos. Muy bien, vamos. Hola, Lorena. Como te prometí más sorpresas, entonces te invito a dar un paseo por la selva de Bogotá. Para ver si va a callar y la naturaleza te lo da. ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? Bueno, Lorena, estas son otras de las trampas que tiene la ciudad de Bogotá. Los huecos, digamos que si esto fuera una alcantarilla muy difícil, ¿podría uno salir de ahí? Bueno, este es otro de los problemas que tenemos nosotros para cruzar, Lorena. Porque digamos que esta es una avenida muy grande, que como no hay semáforo, no hay nada, no hay ninguna señal, yo necesito la ayuda de alguien que me ayude a cruzar. Pero, pues vamos a ver qué ocurre. A ver, ¿quién nos ayuda a cruzar? Pues ya verás que no te hace falta, y aún sin él, tú sigues viviendo, pues esta es la verdad. Con lo visto no hay nadie que nos ayude a cruzar. Con la cultura ciudadana que tenemos en Colombia, conozco a amigos que se han demorado hasta dos años en cruzar. Es la verdad, lo más vital para existir te llegará. Me rindo, ojalá le dure la suerte. Bueno, nadie nos ayude a cruzar. Bueno, este es un ejemplo de lo que nos pasa cada día que salimos a las calles. Pero bueno, ahora nos vamos a Transmilenio. Compadre, esto sí que es vida. Aquí tenemos un peñalosita. Nunca me hubiera imaginado que nosotros les poníamos a ustedes tantos problemas en la calle por nuestra manera de actuar, Germán. Digamos que a la sociedad en general y al gobierno todavía le falta mucho por aprender para que realmente nosotros tengamos más posibilidades y tengamos más igualdad. Lo peor fue en el Transmilenio. La gente empuja, la gente que te rodea no tiene conciencia de quien está al lado. Sí, es así. Digamos que hace falta mucha cultura, todo el mundo quiere entrar al tiempo, realmente eso es un caos para entrar en una persona con discapacidad al Transmilenio. Es muy difícil. Pareciera que estuvieran botando plata en Transmilenio porque todo el mundo quiere entrar al tiempo. Hay un tema que me parece terrible y desastroso, que es el de los huecos y las alcantarillas. Precisamente ese tema, yo no sé qué pasa con la administración, con el acueducto y alcantarillado, porque no sé si es que no ven los huecos o qué es lo que pasa, pero esta es una de las ciudades que más huecos tiene. No sé si nos harán mucho caso, espero que sí. Bueno, llegó el momento de los más pequeños, les tenemos una sorpresa a ver si les gusta dibujos animados. Entran a una casa y dejan en el piso una hilera de huellas de lodo de pies grandes y pequeños. La puerta vino, se nos olvidó cerrarla. Nos siguieron. Mira las huellas. Estas son huellas de un enorme y escurridizo jirafa Kiki. ¿Te gustaron los dibujos? Claro, por fin alguien le puso cuidado a esto. De verdad que son maravillosos que alguien se haya, digamos, acordado de que los niños y las niñas con discapacidad, en igualdad a los demás niños, puedan disfrutar de estos dibujos animados. Ahora sí van a poder estar con sus hermanitos, con sus padres, en igualdad de condiciones, viendo estos dibujos. Esa es la verdadera televisión incluyente, Germán. Esto ya era una sorpresa, ¿cierto? Pero tenemos otra. Imagínate que tuvimos la gran oportunidad de visitar la Clínica Barraquer y el Instituto Barraquer de América, una entidad importantísima dedicada al cuidado de la visión humana. Allí nos recibió doña Carmen Barraquer. Nos llevó hasta su oficina, nos permitió entrar, nos permitió una entrevista, pero también nos dejó grabar una cirugía que le hizo a un niño de 12 años, una cirugía de cataratas que específicamente se llama Aspiración de Cataratas Traumática. Eso ya es algo fenomenal, por decirlo de alguna manera, Germán, porque no solamente nos dejó grabar la cirugía, sino que salió absolutamente exitosa. Yo quiero que todos ustedes, los televidentes, y bueno, ya con este nuevo medio de televisión, podamos ir a ver contigo Germán La Nota. ¿Vamos? Claro, vamos, Camini. Muy bien, vamos. Yo soy muy enfática en que al niño se lo debe traer a consulta a un primer examen materialmente recién nacido. Es decir, el primer año de vida el niño debe ser examinado desde el punto de vista de órganos de los sentidos para estar seguros de que esos órganos son normales a la edad, para la edad, y si los órganos son normales para la edad, va a tener un buen desarrollo visual, auditivo y demás. En los casos de accidentes en los niños, que por desgracia son frecuentes, es otro de los puntos críticos de el problema del tiempo. Suponga usted que en el colegio le clavan un lápiz en el ojito al niño, como lo vemos muy frecuentemente en el juego, un niño se gira, tiene el lápiz en la mano, y que es una de las recomendaciones que hacemos. Los niños pequeños no deben andar con objetos punzantes en las manos. Son recomendaciones generales, pero ante un accidente como esos, que le clavan un lápiz en el ojo al niño, le producen una herida, tienen que consultar inmediatamente a un centro oftalmológico, hay que operarlo, y si por desgracia hace una catarata, hay que sacar la catarata, catarata traumática, colocarle su lente intraocular para que el niño pueda volver a ver. Como siempre, la palabra cirugía asusta, ¿verdad? Pero la ciencia ha evolucionado enormemente. De rutina, la cirugía de catarata en las personas mayores, es que todos vamos a tener catarata. El único requisito es estar vivo. De manera que no es una enfermedad, es un proceso normal de la vida como las canas, ¿verdad? Y hoy en día es una cirugía que se puede hacer con anestesia tópica, con gotas. Es una incisión muy pequeña, de dos milímetros, y por ahí se aspira la catarata en los adultos ayudándose por ultrasonido, para poderla fracturar antes de aspirarla. Y por esa misma incisión de dos milímetros se inyecta un lente. Entonces la recuperación es casi inmediata. La importancia que tiene la medicina preventiva en la medicina, evitar la enfermedad, es mucho más fácil que tenerla que curar. Y hacer, ojalá, lográramos que a nivel de la medicina social y medicina socializada que tenemos actualmente ya en Colombia, lográramos hacer unas campañas de prevención gigantescas. Que evitaran, evitarían, no inmediatamente, pero en un plazo de tres o cuatro años, evitarían la consulta de un montón de gente por tonterías. Si se hiciera medicina preventiva, se ahorraría un montón de dinero. Para mí siempre ha habido dos elementos que en el desarrollo de una sociedad son muy importantes. La salud y la educación. Con esos dos consigues todo. Tienes salud, y tienes educación, puedes trabajar. Y si puedes trabajar, consigues dinero. Y si tienes dinero, puedes comer. Sabemos que es muy difícil. Sabemos que esfuerzos se hacen. Pero son los dos pilares, yo creo, más importantes que debemos trabajar dentro de una sociedad en desarrollo. Increíble lo que hace este señor en su institución. No, y es que hace apenas unos años este niño se hubiera quedado completamente ciego. ¿Qué opinas de eso, Germán? Pues me parece maravilloso que la doctora Carmen de la clínica de Raquer con toda esta tecnología digamos haya logrado estos avances porque en mi época muchos niños sí quedaban ciegos por esta causa. ¿Cuántos niños hay que por desconocimiento de sus responsables no atajan su enfermedad a tiempo? O incluso con la cirugía recuperan parte o totalmente la visión. Ahí sí tienes toda la razón, Lorena. Hay padres que no se interesan por este tipo de cosas, no les ponen cuidado. Y no solamente responsabilidad de los padres, del gobierno, del senado, de todos los responsables. Sí, sí, precisamente hay que ponerle mucho cuidado a todo esto y sobre todo acatar los consejos que la doctora Barraquer nos dio, no echarlos de saco roto. El siguiente segmento nos cuenta precisamente cómo se trata a personas con discapacidad en otros países y su entorno. Germán, según tu experiencia, según todo lo que tú has vivido, ¿cuál crees que es esa diferencia? La diferencia es que en estos países el gobierno invierte mucho más recursos, dinero para cambiar el entorno de las personas porque si bien sabemos lo que discapacita no es la limitación que tenga la persona sino lo que discapacita es el entorno. Entonces, estos gobiernos invierten mucho dinero en que en todos los diferentes aspectos haya una mejor inclusión. Entonces, eso es lo que permite que al cambiar el entorno haya una mejor oportunidad para las personas en estos otros países. Creo que va a estar muy interesante esta sección. Vamos allá. El presidente iraní Mamu Ahmedineyá ha viajado esta semana a varios países de Sudamérica una gira breve en la que ha buscado apoyos políticos y económicos ya que su decisión de seguir adelante con el programa nuclear le ha valido numerosas sanciones económicas por parte de las potencias occidentales. En su gira Ahmedineyá ha visitado entre otros Nicaragua donde asistía a la toma de posesión de Daniel Ortega y Venezuela. Justamente esta visita al país que gobierna Hugo Chávez ha sido de la que más se ha hablado estos días. Desde Estados Unidos no ven con buenos ojos que los países latinoamericanos estrechen vínculos con Irán. De hecho esta misma semana Estados Unidos ha expulsado a la cónsul venezolana en Miami Libia Acosta acusada de colaborar en un plan iraní para ejecutar un ataque informático contra las centrales nucleares estadounidenses Estos jóvenes marroquíes son ciegos pero hoy podrán oír la descripción de cada una de las escenas de la película que proyecta este festival un festival que por primera vez es accesible a ellos. La fundación decidió incluir películas audiodescritas para personas con discapacidad visual o ciegas. Los amantes del cine tienen así la oportunidad de disfrutar de estas películas gracias a esta técnica que ya se usa en Estados Unidos y en Europa. En este pequeño estudio se graban las voces que narran todo lo que está sucediendo en la pantalla. De esta forma los amantes del cine con discapacidad visual pueden ver en su imaginación la película como cualquier otro espectador. Si la audiodescripción no podría haberla entendido de la misma forma ha sido muy placentero. Es increíble Germán como todas estas personas desean de sus gobiernos la atención necesaria en cambio en nuestro país esta realidad es completamente contraria. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso se debe Jorge a que digamos que para los gobiernos de turno en Colombia la discapacidad no es una prioridad entonces por lo general siempre se piensa en combatir el conflicto armado en combatir el narcotráfico en combatir estos problemas internos que tiene nuestro país y pues digamos que al no al no ser tenido en cuenta lo social como una prioridad de gobierno dentro de los planes de gobierno pues digamos que terminamos por ser ignorados por estar en una bolsa común donde se llama la población vulnerable y con esto se piensa que ya se cumplió pero digamos que por eso es que en nuestro país no se hace ese tipo de cosas porque no somos importantes para un gobierno pero bueno tenemos que seguir luchando para que algún día esto cambie pero no puede ser por falta de dinero porque para robar defraudar y diferentes actos delictivos si hay dinero suficiente ¿no será que no están todos los que son y no son todos los que están? si Lorena tú tienes toda la razón digamos que los que toman las decisiones aún todavía son personas muy insensibles que para que una persona con discapacidad pueda ocupar un puesto alto todavía toca trabajar mucho para que eso se dé pero hasta el momento pues es muy difícil Germán lo bueno por breve dos veces bueno hemos llegado al final de nuestra emisión así es que nos vamos a ver en ocho días pero quiero agradecer antes a nuestro amigo Germán que muy amablemente nos acompañó hoy y a la esquina contraria ya sabes Jorjito para los que quieran seguirnos por internet solo tienen que conectar este cable de su computador al televisor buen fin de semana